Perdón, ¿a que hemos visto a los chicos de tercero, sin miedo a hacer el ridículo? Bien, por ellos. El segundo grupo formado por los alumnos de tercero A es una... Es un mix de canciones... ¡Un aplauso para mí! Estoy haciendo nervioso, oye. Es un mix de canciones de Queen. Ahora un aplauso para ellos. ¡Papá! 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 Gracias. 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 Gracias.